Estrategia Espacial en Español 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 Solamente ganando 3 cada mes es muy muy poco Venga, vamos Vamos a terminar ya esta batalla Impacto a pacto de no agresión La galaxia se está volviendo más pacífica de lo que debería de ser Vale, perfecto Ya está, destruido, muy bien Pues vamos a mejorarla Y eso, vamos a recuperar la flota Y vamos a meterle Vamos a reforzarla también con todas las pérdidas que hemos tenido De dos naves, muy bien Dos corbetitas solamente Y hemos subido hasta el nivel 2 Perfecto, muy muy bien A ver, tenemos una nave de construcción aquí sin hacer nada Vamos a tener que reparar todas estas estaciones de energía Así que voy a volver por esta zona Y nada, aquí voy a tener que mejorarlo también Porque esto, claro, me lo han destruido Voy a tener que construir más defensas Porque está claro que esta gente me va a volver a atacar Así que pienso defenderme bien, por lo menos en este agujero negro Bueno, así que venga, vamos a por ello Aquí vamos a construir, sí, más estaciones mineras Que necesitamos más energía Toda la energía que podamos Ahí estamos, muy bien Vamos a ponerle velocidad más La Legión 1 Que está haciendo aquí, debería de estar ahí, sí Y la Guardia Imperial que vuelva De acuerdo, perfecto Muy bien Veamos qué más cosas podemos hacer Aparte de que estamos sondeando un montón de sistemas Perfecto Veamos, en esta zona Quiero también que construyan aquí Más energía Y... Venga, a ver Nave de construcción Que se ponga aquí a construir Las estaciones de investigación Venga, muy bien Tenemos solamente más uno de energía Muy poco, eh, muy poco A lo mejor es porque nos estamos cazando bastante En mantener a la flota Fuera de la... Fuera de la estación ¿Vale? Pero no debería de ser tan... O sea, no debería de ser un problema Y además es que tenemos encima Dos centros de comercio Aquí deberíamos de haber construido también uno Bueno, ya lo construiremos en la próxima vez ¿Vale? Y... Aquí... Nada, aquí no podemos construirlo Vale, vale, vale Pero en realidad tengo un montón de sistemas Que podría mejorar Pero claro No tengo el tiempo suficiente para ello Quizás debería de hacer algo de comercio Con algún enclave de comercio Eh... A cambio de minerales que me den energía Porque sin duda lo voy a necesitar Veamos ¿Me aceptan un acuerdo de investigación? Vale, por mí perfecto Sí Además es con esta gente Que los tengo de vecinos Me gustan O sea que perfecto Venga, acuerdo de investigación Muy bien Veamos qué más cosas podemos mejorar Eh... Todos los planetas están ya prácticamente mejorados Eh... Bueno, aquí necesitaríamos algo más de energía Eso sí Vale Le vamos a poner aquí algo de energía Ahí estamos Y aquí también Porque es que necesitamos un montón de energía Entonces venga Planta de energía Y aquí... Eh... Hombre, más ciencia No vendría nada mal Pero prefiero otra planta de energía Ahí estamos Perfecto Cambio social llanario Bueno, sí Siempre están haciendo Eh... Lo que yo les digo Lo cual está muy muy bien Vamos a quitar estas cosas de aquí Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Creo que en realidad Nos estamos gastando tanto por esto Porque esto Claro El coste mensual es de 3 de energía El intentar adoctrinar a esta... A esta especie Que están ya en la era atómica Estos deberían de ser conquistados Rápidamente Porque si no Vamos a tener problemas Entonces Creo que voy a coger a mi ejército Aunque no sé si los puedo invadir Deberíamos de poder Pero no podemos Eh... A ver Quiero ver una cosa Quiero ver una cosa Yo creo que sí podemos invadirlos ¿No? Veamos Eh... Interferencia de los nativos Sin restricciones Vale Pues vamos a coger al ejército Lo vamos a coger De acuerdo Embarcamos Al ejército Muy bien Y vamos a hacer una cosa Con el ejército Lo vamos a coger Y lo vamos a enviar allí A... A esta... A este sistema Vamos a invadirlos De acuerdo Y la legión 1 También Lo que va a hacer Es que se va a venir para acá También Muy bien Perfecto Para empezar a bombardearlos A ver Aquí necesitamos Más energía Lo que significa Que esta zona Podría estar bien Vale Construir estaciones mineras En este sistema Luego Esta otra nave De construcción Podría construir Por aquí también Más estaciones mineras Para tener más energía aún Perfecto Y de hecho Aquí podríamos construir Otra más Para tener más minerales Vale Nueva investigación Perfecto Ya podemos tener androides Muy bien Eh... Vamos a ver Eh... Voy a investigar Ahora mismo Eh... Hombre La procesadora de mineral Estaría muy bien Pero 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 Yo creo que La velocidad de construcción De corbetas Está mejor Vale O incluso Los misiles de fusión No, no, no Esto es el coste El coste de destructores Se reduce Pero nosotros Tenemos destructores Es la pregunta Que ya hace tiempo Que no lo... Sí, sí que tenemos Vale Pues venga Vamos a hacer lo del coste De destructores Estandarizados Muy bien Perfecto 65 meses Me da igual Me da igual Quiero ver las flotas Si cada una tenía Sí Vale Perfecto Las flotas van bien Continuamos Y habíamos investigado Esto Los androides Por lo cual Vamos a intentar Mejorarlos Vale A nuestros robots Voy a coger La parte de especies Ahí Vale No podemos aplicar La plantilla En serio Ni crear Una nueva plantilla A ver Veamos Teníamos robots En valiria Creo recordar Eh... Sí Sí Entonces Si quiero Eh... Reasen O sea Si quiero por ejemplo Construir en algún hueco Por ejemplo aquí Crear población Androide Ah vale Ahora son androides Ah no Pero son Los que ya estaban construidos Me ponen que son robots Sí Pero los androides ¿Qué diferencia había? Pues que daban más minerales ¿No? Creo recordar Sí Los androides Dan más minerales Y producen Eh... Tienen un mejor rendimiento En todo Los androides Son robots más complejos A menudo programados Con personalidades Eh... Para servir mejor A sus amos Y con una autosuficiencia Limitada De acuerdo Y no podemos mejorar Esa especie En serio Tienen que ser robots Porque sí O sea No podemos crear Una nueva plantilla Ni nada por el estilo Pues muy mal Muy mal Este modelo se ha retirado Y no se puede modificar No hay ninguna población Aplicable en ninguno De tus planetas Vale Ok Ok O sea Que como está retirado Tengo que sustituir A todos esos De acuerdo Pues nada Vamos a Desmontarlo Eh... No Vamos a A ver Como lo podemos sustituir Ver especie Reasentar No Esto es para reasentar Simplemente A ver Entonces los vamos a tener que Desmontar Me parece a mi Desmontar Planeta O sea Desmontar todos los del planeta De acuerdo Muy bien Vamos a hacer ese Esa técnica Vamos a desmontar A todos los robots Y ya luego Veremos que hacemos Aquí igual Vamos a desmontarlos Eh... No Este si sería Un androide Este también Entonces ¿Por qué este no lo es? Porque este es un Ah no no Ahora si que lo es Vale 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 Detener desmontaje Dejar desmontaje Del planeta Vale O sea que ahora si que se han actualizado Androides Muy bien Muy bien Muy bien Vale Creía que no lo habían hecho Pero si que se acaban actualizando De forma automática Cuando pasa el mes Supongo Muy bien Perfecto Perfecto Vale Nueva tecnología Eh... Vale Succionador de energía De acuerdo Nueva investigación Vamos a coger El límite de flota Esperanza de vida Eh... Granja hidropónica Capacidad naval Hombre la capacidad naval Estaría muy bien Sé que luego esto me va a servir Pero el límite de flota Tampoco estaría mal De hecho capacidad naval Tengo O sea que Vámonos a por la doctrina De combate espacial Para tener más límite En cada flota Vale Lo cual estaría muy bien Eh... Nada Vamos a continuar Tenemos aquí un bastión estelar Me gustaría No... No lo podemos mejorar Nos faltaría bastante Pero voy a intentar ahorrar Para mejorarlo ¿Vale? Para tener aquí un buen Bastión estelar Como debe de ser Ya sé que el... Los llanarios Están todo el tiempo cambiando ¿Vale? No hace falta que me lo digáis A cada mes Y... Oh Oh Dios mío Un contacto con un imperio Eh... Con un imperio caído Xenófobo Fanático Maldita sea Nuestros guerreros os saludan Criatoras patéticas Vagamos por las estrellas Duranteones Antes de que vuestra infeliz especie Dominase el vuelo espacial Si alguna de vuestras Virriosas naves Entra en nuestro espacio No esperéis Que vuelva De acuerdo Nuestros guerreros os saludan O no Defenderemos nuestro derecho a existir Maldito A ver ¿Dónde está? ¡Ostras! ¡Uf! Esto me puede ayudar ¿Eh? Porque claro Eh... Tiene una mala relación seguramente Con estos de aquí Xenofobia Xenofobia ¿Vale? Por lo cual está muy interesante De acuerdo Un imperio caído El emperador Bakuget Y... Su raza es Agrario Conformista Socilogonato Carismático Resiliente O sea es perfecta No tiene nada malo No tiene nada malo su raza Muy bien Pues por aquí vamos a seguir explorando A ver si explora de forma automática Ahí estamos Muy bien Perfecto Y eso A ver Este bastión Por favor que se mejore Gracias Quería mejorarlo Ahora sí A ver si podemos hacer algo con él Perfecto Perfecto Eh... De hecho Aquí teníamos Aquí a la guardia imperial No pero la guardia imperial Yo no la quiero aquí La quiero en Valyria Por favor Ahí estamos Muy bien Perfecto Vale Y la legio 1 ¿Dónde está? Porque la legio 1 Debería ya de estar aquí Vale Vamos a bombardear este planeta Vamos a quedarnos Con este planeta Eh... Sí Lo vamos a bombardear Esto de aquí Lo vamos a quitar ya No tiene ningún sentido Ahí estamos Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Y nada Vamos a intentar Tener un nuevo planeta De una especie inferior Al final nuestro imperio Va a acabar siendo Xenófilo fanático O algo por el estilo A ver Por aquí Vamos a... Quiero este sistema Que tiene aquí una Una puerta estelar Evidentemente Así que lo quiero ya Pacto de no agresión Roto Vale Vale De acuerdo Eh... A ver Mundo tropical Podemos aquí mejorar cosas Como por ejemplo esto Podemos ponerle Para que tenga aún más comida En esta zona Venga Eh... Vamos a construirle Una granja hidropónica Perfecto Muy bien Y aquí Vamos a construir En cuanto podamos Una... Eh... No Procesadora de esclavos Iba a decir No Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto La central de energía Pero nos hace falta 69 O sea que En el próximo mes Ahí estamos Muy bien Perfecto Central de energía Y aquí deberíamos de construir También una procesadora De esclavos Pero bueno Eso ya lo podremos ver Más adelante De hecho aquí podemos subir Ah vale Que esto lo podemos subir Podemos mejorarlo No Faltan 10 poblaciones Tal y como me pone aquí Ah no Pero la mina esta Si la puedo mejorar Vale Lo pongo a máxima velocidad Para que se mejore esa mina Ahí estamos Mejorada Y la galaxia Se está volviendo pacífica Otra vez Lo cual es extraño Y a ver ¿Dónde están Mis ejércitos Que deberían de estar De aquí cerca? Muy bien Perfecto Deberíamos de asignarle Un líder Veamos El líder Este de aquí Que es resiliente Sí Vale Me parece perfecto Muy bien Pues Con esto Vamos a invadir Ya creo yo No Veamos Sí Sí Es que además Son muy débiles Son Bueno a ver Están en el aire atómica Por lo cual Me puede suponer Algún problema Pero Venga Vamos a intentarlo Tenemos un montón De ejército Vamos a invadir Este planeta Vamos a invadir A primitivos Y vamos a esclavizarlos De nuevo Muy bien Venga Ahí vamos A la batalla Muy bien Perfecto Todo va genial Fijaos Apenas me hacen daño A mis ejércitos Y yo a ellos sí O sea que nada Esto Está ganado Está ganado Muy bien Un aplauso Lo hemos conseguido A ver Puestos de observación Lo voy a quitar Está Bueno no Lo voy a dejar así Mejor Y La batalla va bien Va muy bien Veamos Que más podemos hacer Perfecto Primitivos Subyugados Nuestro ejército Ha invadido Y subyugado A las primitivas Fuerzas De Forexod Los nativos Han tomado La sabia decisión De someterse A nuestro gobierno En aplicación De nuestra política Hemos empezado A purgar Los del planeta Para preparar El terreno Para la industria Valiria ¿Cómo que purgarlos? Choque cultural Estelar No Esta gente Debería de estar Purgados No A ver Vamos a ver La especie No quiero que sean Indeseables De acuerdo Quiero que sean A ver Eran Reproductores lentos Vale O sea Esto me puede servir Tampoco es que no los quiera Así que Venga Vamos a establecerle Derecho De Esclavos Ahí estamos Muy bien Nivel de vida Subsistencia básica Sin servicio militar Derecho de colonización Colonización Prohibida Ahí estamos Sin controles de población Eh Tipo de esclavito Esclavito tradicional Muy bien Perfecto Y lo de Ciudadanía O sea Si yo no soy xenófobo ¿Me puede alguien explicar Por qué la ciudadanía Estaba así puesta? Yo creo que la han cambiado Por el parche A ver Ciudadanía Predeterminada Para todo Quiero que sean Esclavos Ahí estamos Muy bien Nivel de vida Subsistencia básica Sin servicio militar Prohibido Ahí estamos Muy bien Muy bien Veamos las facciones Cómo las Cómo las tenemos Las tenemos bien Dominación tradicional Eh Supremacía tradicional Vale Pero no nos dan suficiente influencia No nos dan suficiente influencia Aquí hay mucho malestar Lo sé Vale Lo sé Sé que hay malestar Pero el planeta tiene un montón de comida Y tiene encima vetario Lo cual me va a ayudar muchísimo Así que vamos a hacer una cosa La legión 1 La vamos a enviar A Esta zona Vale Por si vuelven a aparecernos Piratillas de esos Lo vamos a dejar por aquí Eh Perfecto No sé si deberíamos de hacerlo Porque esto no No puede mantenerse Entonces mejor La legión 1 La vamos a poner Eh En valiria De nuevo Ahí estamos Muy bien Y a ver Aquí tenemos que empezar A quitar cosas A ver Lo mejor El mejor sitio Yo diría Que es este de aquí ¿No? Que tiene energía Entonces vamos a tener que quitar esto Pero no tenemos suficiente energía Para despejarlo Maldita sea Entonces nada De momento Los vamos a dejar así Con esas fábricas primitivas Pero eso sí Les voy a enviar a Algo Eh Los valirios no pueden Los Coloc No Es que aquí en realidad No pueden vivir mis especies Porque mi especie es muy Es de tipo árido Entonces En un planeta De tipo Ártico No puede llegar A sobrevivir De hecho Que va En un planeta De tipo ártico Tendría 20% De habitabilidad No, no, no Lo voy a dejar De momento así ¿Vale? Que crezcan aquí Ellos solos Al menos De momento Luego ya Lo quitaré Vale Perfecto A ver estos Quiero que se lancen Quiero que tengan Que reduzcan aquí El malestar Con sus ejércitos Y si se rebelan Pues nada Eh Evitarán una rebelión Supongo Vale Vamos a investigar esto En POA ¿Tenemos ejércitos Aquí de defensa? Sí Muy bien Una nueva anomalía Que se está investigando Perfecto Y vale Esto lo vamos a cambiar El nombre Si el sistema se llama Trimus Pues aquí evidentemente Se va a llamar también Trimus Además Trimus Me gusta más Que Forefox O sea que perfecto Muy bien Genial Eh Lo que sí puedo hacer Es mejorar Los edificios Vale Pero no No los voy a mejorar Porque sin duda Me van a Me van a gastar energía Y no No quiero Lo que quiero de momento Es despejar esto Vale Nueva investigación Vale Perfecto Perdón Nueva anomalía Vale Antiguo marcador de exploración Más 4 de minerales Los eventos ya están Están siempre siendo iguales La verdad es que ya ni los lees Lo que sí es bueno Que ahora están intentando cambiar Es lo de Con el nuevo DLC Que van a sacar Que ya lo han anunciado Por cierto Parados han anunciado El nuevo DLC de Stellaris Que se llama Distant Starts Que te va a meter nuevos eventos Nuevas anomalías Nuevos Leviatanes Nuevos Leviatanes Y al parecer Que en un mapa puede haber Varias galaxias Lo cual está muy muy interesante A ver En este planeta ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí no hay mucho Que hacer realmente Aparte de meter aquí No sé Realmente lo que meter Más energía Es que no tengo ni idea De verdad No tengo ni idea De qué meter por esta zona Quizás podemos meter algo De un bastión ¿Por qué no? Para Bueno Incluso aquí debería de haber Un bastión ya Sí que lo hay Pero todavía no lo han puesto bien Por lo cual aquí Nada Lo voy a dejar de esta forma Tampoco es que me interese mucho Cambiarlo ahora mismo Y A ver Volantis Le vamos a meter Más energía aquí Más aquí Y más aquí Vale Perfecto Ya es que Incluso estos se tienen que dedicar A la energía Porque es que ya No podemos hacer nada Si no ¿Qué le vamos a hacer? Incluso podría cambiarlos De sitio Podría intentar Enviarlos a otra zona En la que produzcan mejor Digo yo Podría intentarlo Lo que pasa es que aquí No van a vivir muy bien Pero oye Lo voy a hacer ¿Qué narices? Venga Vamos a reasentarte En Primus Creo que se llamaba Sí Trimus Así que te vamos a reasentar Te vamos a poner en esta zona Muy bien Ah no No tenemos energía Como siempre Nos falta La maldita energía Ay la energía De De su madre Nos falta Nos falta mucha No podemos hacer nada Con esto Voy a intentar Contactar con algún Con algún enclave De comercio Este por ejemplo Muy bien Y quiero Recursos Ah no ¿Cómo que poner fin Al acuerdo comercial? No hombre Que no Que no quiero Que no quería poner fin Al acuerdo comercial Maldita sea No 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 se han entrado bien A ver Quiero créditos de energía Quiero 50 Créditos de energía Por 100 De mineral al mes Ah no Pero ahora también Por comida Lo puedo cambiar Uff Que bien 50% No Pero 10 por 20 25 por 50 50 por 100 Yo haría lo de 50% Porque es que tengo 198 de minerales Venga voy a hacer eso 50 de energía Por 100 de minerales Al mes Eso es todo Ahora si ganamos energía Un aplauso Con esto ya no tenemos Problemas Bien 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 Venga pues vamos a intentar Cambiar de esta Esto de aquí Que no me interesa En cuanto suba Un poquito esto En primus Aquí vamos a construir La La administración planetaria Muy bien Perfecto Y venga Vamos a intentar Ir quitando cositas Eh A ver si podemos Quitar de aquí algo Lo que pasa es que Cuesta 400 de energía Es que están Májaras Pero Májaras Venga a ver Naves de construcción Que construyan por aquí Más cosas Nada Y ahora nos sale ya Hasta el terrorismo ¿No? El buen terrorismo Veamos Terrorismo en trimus Evidentemente La atracción de éticas Del imperio Baja en menos 33% Está habiendo Actos terroristas Maldita sea Maldita sea Voy a tener que Ver la especie Y ponerle Para que establezca Servicio militar limitado ¿Vale? Para que por lo menos Tenga algo de defensa Si no Va a haber un problema Si hay una rebelión De acuerdo Pero bueno A ver Anomalía Investigada Esto también Perfecto Nave de construcción A ver Vamos a enviarla Pausa 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 Vamos a enviarla A este sistema A que construyan Un nuevo puesto avanzado Y a ver Bajo el campo de batalla Korach 2 Solía tener una civilización avanzada Pero desapareció Bestias alienígenas Recorren los viejos campos De batalla Que se extienden Por la superficie En una región rocosa Parece una cámara oculta Si pudiéramos Deshacernos de las bestias Podríamos investigarla Vamos a intentarlo A ver Que Ah Tres naves En órbita de tipo militar Oh que guapo Pero eso está muy lejos Tío Eso está A tomar por culo Pero este evento Nunca me ha salido La verdad es que Me gustaría investigarlo Cámara subterránea Hmm Maldita sea Quiero eso Quiero saber Que es eso Tío Pero Enviar a la legión Dos O a la legión Uno hacia allí Me parece un poco Un suicidio Pero Sabéis que Lo voy a hacer Lo voy a hacer Me voy a poner aquí Primero No que digo Voy a ir para acá La puedo enviar A la legión O no Vale Si que puedo Y además Está sorteando Todos los Todas las zonas En las que había Alienígenas malvados Por lo cual Genial Genial Vale Quiero que Investigue la legión Uno Esto de aquí Investigar proyecto Muy bien Perfecto La voy a llevar De expedición En una larga Larga Expedición Y nada Genial Muy bien Pues continuamos Un poco más Veamos Eh A ver Todavía nos queda Cuatro Necesitamos energía Maldita sea Necesitamos mucha Mucha energía Venga por dios Despejar esto De una vez Vamos Vamos Solamente Ahí Muy bien Perfecto Despejado Un aplauso Vale Muy bien Muy bien Y aquí Eh Venga Vamos a Mejorarlo Porque no Vamos a empezar A mejorarlo A ver Esto deberíamos de quitarlo también Que es que nos da vetario Vale De energía Y esto me va Me va a ser muy muy útil Así que lo voy a despejar En cuanto pueda Venga Ahí estamos Despejado Muy bien Eh Vale Esto lo podemos investigar también Encuentro con una civilización Eh Inferior Están en la edad de hierro Veamos Están muy muy lejos Vale Muy muy lejos No me interesan Pero bueno Son como los Rakata Eh Sociólogos natos Nómadas Conservacionistas Solitarios Y son militaristas Y democráticos O sea Que son cruzados democráticos Prácticamente De acuerdo Bien Continuamos A ver Voy a mejorar Este bastión Le voy a meter aquí A ver Le voy a meter Que le puedo meter Aquí Eh Alcance de sensores Inhibidor de comunicaciones Eso estaría bastante bien Velocidad sublumínica Vale Ok Le voy a meter esto Y aquí le voy a meter Me gustaría que tuviese Un fondeadero también Porque es que Creo que lo voy a necesitar Entonces Venga Le voy a poner aquí Un fondeadero Y así puedo coger A la guardia imperial Y si intentan Atacarme de nuevo Ponerlo en esta zona Ahí estamos Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Encontrado candidato Para terraformar Nuestro Detallado sondeo De este planeta Relevado Que quizá Albergó vida En el pasado Importantes depósitos De agua Congelada En los casquetes Polares Vale O sea que podemos Reparar este clima Y terraformarlo Este mundo yermo Puede ser terraformado Vale Muy bien Adecuado para la terraformación Pero que me importa Si está en la otra punta De la galaxia Literalmente Está en la otra punta No No me interesa Venga Por aquí no hay ningún imperio Es súper extraño Que no haya por aquí Nada Vale Pero absolutamente nada Y a ver Nave de construcción Venga Aquí tenemos un montón De energía Que podemos Aprovechar Así que vamos a construir Aquí Todos estos puestos De mineros De energía Perfecto Muy bien Muy bien Genial Genial Venga Continuamos Esta nave de construcción Otra Que se vaya a construir Aquí un nuevo puesto En cuanto pueda Por favor Por favor Vale Veamos Yo creo que lo vamos a dejar Ya aquí Colonos Creo que Está bastante bien Estamos investigando Un montón Hemos conseguido En este episodio Conquistar un nuevo planeta El sistema Trimus De acuerdo Que ahora es nuestro Aunque hay bastantes Alborotadores Por allí Pero bueno Yo creo que No pasa nada No pasa absolutamente nada Antes de terminar Voy a Coger a una de mis poblaciones Y las voy a llevar para allá Una población principal Aunque le va a costar Bastante vivir allí Lo sé Pero Quiero que Quiero que vaya hacia allí Vale Quiero que vaya hacia allí Ahí Vale ¿A cuál cojo? O sea ¿De qué planeta lo cojo? Yo creo que De De la capital Podría estar interesante No 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 Aunque bueno Este sí Si cojo a este Sí Este de aquí Podría estar interesante Cambiarlo Vale Venga Vamos a reasentar a este En Trimus 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 Lo cogemos Lo ponemos muy bien Y aquí vamos a coger A otro también Por ejemplo Este Y lo vamos a reasentar Ah no No tenemos suficiente Bueno Reasentamos a una población Muy bien Perfecto Reasentada Y ha habido una guerra ¿Cómo? 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 ¿Qué me han declarado la guerra? ¿Quién? El Raku A ver A ver A ver El Rakudon Star Cooperative Se niega a declarar la guerra Al Sintoid Core Ah que yo tengo que votar Pero si yo no soy A ver ¿Cómo? 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 A ver ¿De quién me estás hablando? ¿De estos? ¿Que dónde están? ¿Dónde están estos tipos? Ah estos están aquí En el sur Vale Se niega a declarar la guerra Al Sintoid Core Vale O sea que estos dos Van a entrar en guerra ¿Y quieres que yo vote esto? O sea ¿Quieres que yo me alíe Con esta gente Para votar a estos? O sea Para atacar a esta gente A los Sintoid Pero a ver Flipao ¿Tú te crees que yo Estoy ahora para guerras? Aunque Ojo Su potencia de flota es inferior LOL En serio Ostras Pues entonces Voy a votar que sí Vale Pues entonces Creo que voy a dejar El episodio aquí Voy a coger a la legión 1 Y la voy a mandar de nuevo A A la capital Porque va a haber guerra Colonos ¿No queríais guerra? Pues al final Va a haber guerra De hecho voy a votar Que sí Ahora mismo Aunque yo ya Aunque yo no tengo Reivindicaciones En esta zona Creo recordar Voy a intentar hacer alguna Antes de eso Quiero Quiero este planeta Para mí Gracias Y este de aquí también Muy bien Perfecto Voy a hacer estas reivindicaciones Perfecto Pues venga Voy a votar que sí Muy bien Estamos en guerra Estamos en guerra Se ha unido a la ofensiva Genial Genial Muy bien Muy bien Muy bien Pues ahora estamos en guerra Somos dos contra uno O sea que yo creo que no va a haber ningún problemilla Voy a intentar unificar mis flotas Vale Voy a coger la legión 1 Y la voy a poner aquí en Guinan Ahí estamos Muy bien Y en cuanto podamos Vamos a ir a por este A por este planetita Que he querido para mí O sea que Muy bien Perfecto 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 Muy bien Muy bien Pues nada Lo vamos a dejar aquí Colón Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre podéis comprar este juego Con hasta un 80% de descuento Abajo en la descripción Y tenéis todas mis redes sociales Y mi grupo de Discord También Los links Abajo Un saludo a todos Y como siempre Nos vemos En el Despacio Despacio